Y es otro día ya nos estamos preparando para salir. Estamos a 5 horas 46 minutos de Huatulco porque estamos en el centro de Oaxaca ahorita. Pero pues estamos en medio de toda la montaña. Amigos, esta es la prueba de que sí llegamos a la playa. Vean. Amigos, déjenme contarles que esta es la carretera de Oaxaca-Huatulco. Y yo pensaba que estaba pues en bastante buen estado. Al principio esta es la mera salida. Pero no sabía que era lo que me esperaba. La verdad es que sí fueron como 100 kilómetros de prácticamente pura recta. No había nada de curvas, dos carriles en un solo sentido. Un buen acortamiento. Y pues estaba bastante bien. De hecho pueden ver que esos cerros pues están bien lejos. Es un buen tramo plano. Pero no, 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 no. Ya más adelante pues empezaba a poner complicado. Eso sí, pues ya estábamos preparados. Ya nos habíamos aventado en el viaje anterior de lo que era ayer. Un viajesote pues sí de nueve horitas o más. Porque salimos a las cinco de la mañana y llegamos a las tres de la tarde. Fueron unas, no pues sí fueron unas diez horitas la verdad que nos aventamos. Y pues sí descansamos bien, comimos. La verdad sí sabemos que nos íbamos a cansar. Ya veníamos preparados. Entonces pues ya venimos con todo. La idea era llegar a Huatulco pero sí, eso está imposible. Y más porque no conocemos la carretera. Les comento, nos habíamos venido por la libre. Y todavía vamos a mantener esa idea. Irnos por la libre que aquí pues no hay otra opción. Amigos, ahorita estamos en la carretera Huatulco. Estamos en el acotamiento. Paramos un momento para ir reportando. La carretera está en bastante buen estado. Entonces vamos a ver qué tal nos va. Nos faltan cuatro horas, cincuenta y siete minutos para llegar. Igual amigos, déjenme recargarles que pude grabar un poco de la carretera. La verdad sí pude grabar un poco de la carretera. Aquí por ejemplo estos paisajes, aquí algunas cosillas. Pero sigue siendo en la parte recta. Les voy a decir por qué. Me hubiera gustado grabar más. Pero lo que pasa es que cuando ya entramos en lo que es la sierra. De verdad, ya era solamente un carril y un carril. No había acotamiento. Había curvas súper, súper, súper peligrosas. Y estaba complicado. La verdad es que estaba complicado. Porque no traía el soporte de mi GoPro para el casco. Lo olviden que hace. Me faltó una piecita nada más. Y el detalle pues fue justo de esas. No, no pude grabar más porque no traía soporte. Y estaba grabando Dahlia. Y como podía le estaba empujando la mano cuando íbamos rápido. Y por eso obviamente en las curvas se tenía que agarrar los asuntos bastante bien. Porque pues si no podía ocurrir un accidente. Se podía ir de lado. O me podía desequilibrar incluso. Porque de verdad las curvas están súper cerradas. De hecho, sí me gustaría decirles que si llegan a hacer esta ruta. De Ciudad de México a Oaxaca no está tan pesado. Está relax. O sea, si hay curvas un poquito peligrosas. Pero te la puedes llevar relax. Pero la verdad es que de Oaxaca a Huatulco ya es otro nivel. Creo que si necesitas mucha, mucha más experiencia para poder tomar estas curvas. Y no tardarte unas 12, 15 horas en hacer la ruta. Que realmente duraría 7 horas más o menos con paradas. Entonces, yo creo que sí, sí vale la pena tener cuidado. Aquí ya se empieza a reducir el carril. Ya nada más es 1 y 1. Pero más adelante se reducía todavía más. De verdad amigos, no estoy jugando. Sí estaba potente el camino. Pero nosotros queríamos ir a ver Comodrín. Si era la idea principal de este viaje. Pues a dónde teníamos que ir. A Ventanilla que está en Huatulco. Ya solo estamos a 2 horas. Ahorita estamos en medio de las montañas. Está bien nublado, te vean. Aquí en Oaxaca estaba todo caluroso. Y ahorita pues nos paramos 2 horitas. Nos faltan 2 horas y media. Pero es un tramo de puras curvas. Ahorita sí está, la verdad sí está complicado de manejar. Si vienen para acá, tienen que tener mucha precaución. Porque ahorita de hecho no traigo botas. Error mío. Y mi piga está tocando en las curvas. Porque se acuesta mucho la moto. Entonces sí es como de, me hubiera gustado traer unas botas. Pues que tengan los deslizadores para que no pase nada. Tuve que quitar mi pifo. Como de bien, chale. Sí, sí faltó ahí algo. Pero vamos bien, vamos bastante bien. Amigos, ya estamos en medio de la carretera. Estamos a 2 horas de Huatulco. Y ahí vean, van unas convienzas que van hasta Huatulco desde Oaxaca. Pero pues estamos en medio de toda la montaña. Aquí no hay nada. Más que basura que avientan. Pero ustedes no tienen basura amigos. Si van en su camino, me ayudaría a estar descansando un poquito las piernas. Amigos, se logró. Ya estamos en Oaxaca. Aquí es un miradorcito. No se ve muy bien porque todavía no llegamos a un hotel. Necesitamos sus caras de viaje. Pero pues la Dominar nos trajo. Ahorita fueron 7 horas de camino. Se suman a las 9 más o menos que nos echamos. 16 horas de camino de Ciudad de México hasta Huatulco. Estuvo pesadito, pero pues sí se logró. Ya se está reportando. Ya está bien muerta. Ahí está la prueba de la playa. Amigos, nos aventamos otro viajito de 2 horas nada más para visitar Cocodrilos en la Dominar. Esta es la prueba de que sí llegamos a la playa. Amigos, ¿alguna vez se habían probado un tamal de iguana? No sé qué tan legal sea esto, pero estamos ahorita en Oaxaca y estamos en Zipolite. Y pues a ver qué onda. A ver, pruébalo. Cacahuates conmigo. Gracias. ¿A qué sabe? No sé. Gracias.